La Orotava brilla en Navidad con luz propia. Disfruta paseando y haciendo tus compras en un entorno de ensueño. Además, en la Plaza de la Constitución puedes encontrar hasta el 10 de diciembre la Feria de Navidad con productos de decoración y del 15 de diciembre al 5 de enero, no te pierdas en esta plaza la Feria de Artesanía, Regalo y Repostería de la Navidad. La Orotava de Ensueño te espera. Visítala.